y hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el chico sé que estaba un poquito retirado del free y de mis redes sociales pero ya aquí estamos de vuelta para traerle contenidos nuevos a todos ustedes para lo que no saben dónde yo estaba estaba de vacaciones con mi novia aleja y al fin no pudimos conocer en persona ella y yo después de un año y siete meses que teníamos de novio virtual por el free ya al fin nos conocimos en persona créanme que estas fueron las mejores vacaciones que yo tuve en toda mi vida porque la pasé junto a la persona que más amo en este mundo es suficiente para hacer que un hombre llore y está bien y nada vamos con el vídeo y vi que han salido muchísimas cosas me encuentro en la cuenta de aleja por cierto para lo que no saben y vi también que salieron los criminales vi también que salieron los criminales vi por aquí por la look royal que salió este criminal rojo quiero sacar bueno ya en mi cuenta ya me lo saqué y entré a la cuenta de aleja para hacer un vídeo sacándome por sacándome lo para mostrárselo a ustedes y ver cuántos diamantes yo gasto sacándome este hermoso criminal chicos la verdad que siento que voy a gastar esos 5000 diamantes amor si ves este vídeo por favor perdóname perdóname por favor pero hay que sacarse ese criminal así que quédense hasta el final del vídeo para ver cuántos diamantes gastamos sacándonos el criminal rojo no olviden dejar su hermoso like y suscribirse esto todavía no lo han hecho y sin nada más que decir vamos por ese criminal rojo chicos bueno por aquí como pueden ver le damos al criminal torre criminal dice por aquí y está muy hermoso el criminal rojo la verdad que sí me encantó también quiero este emote que está muy chido también está bacano y vamos a dar un giro de 79 diamantes a ver qué nos sale y en ese momento se sintió el verdadero terror no te creo loco no te creo que me salió al primero mesa a pc chicos le juro que pensé que me había salido otro vamos a darle un giro de 19 y aquí no nos salió nada y vamos al otro giro de 79 y no aquí tampoco bueno vamos a ver y no bueno me salen unas botas me o sea me cuando veo que dice felicidades me motivo mucho y pienso que ya me ha salido una piedra la verdad que sí que me motivo muchísimo pero hay no 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 lo casi casi cerquita estuvimos cerca 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 vamos a salir un giro de aquí no aquí no aquí no pasamos no pasamos bien lejos y nos salió la chaqueta esa parece que un traje completo que hay ahí vamos al otro giro de haya amor te voy a gastar todos tus diamantes aquí no nos salió nada vamos a un otro girito por aquí se fue muy lejos demasiado lejos otro giro de de 19 diamante y nada vamos al otro giro y buenísima felicidades buena buena muy buena loco muy buena y ya ahí nos salió otra no sé cómo se llama esas cositas antes ponían esferas ahora lo cambiaron a esas cositas vamos a darle un giro de 79 de 19 perdón y no nos salió nada otro giro de 19 y nos salió un pantalón para que quiero yo un pantalón si yo tengo muchos aquí en mi casa hay 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 loco estamos gastándole no 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 estamos gastándole todos los diamantes a mi novia ahí tampoco aquí me salió ahí vamos a gastar todos los diamantes en serio vamos a gastar todos los diamantes y es que se va muy rápido este mal paso por favor este mal paso bueno ahorita abrimos eso cuando ya no falten dos le damos ahí arriba cuando la mochila ya se llene bueno cuando la mochila se llene le damos por oye que se va muy lejos se va demasiado lejos se va muy muy mira pasa rapidísimo por ahí por la cosita esa demasiado rápido no 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 este juego no me está gustando esto ya no es divertido aquí la katana para que quiero yo otra katana en esta cuenta tenemos mucha katana para que queremos más no 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 vamos a ver selección rápida vamos a mandar todo esto al inventario enviar al inventario no me lo recuerde de nuevo bien ahora vamos a selección rápida usted obtener 24 giros y vamos a ver no aquí se pasó de lanza se pasó de lanza esa cosa no 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 selección rápida otra vez y otra vez se pasó y estarán como si fuera mexicano el que se pasó de lanza aquí nada está ahí loco no vamos a gastar todos los diamantes todos lo vamos a gastar aquí todo todo no ay 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 eso está demasiado difícil demasiado difícil muy difícil aquí vamos a ver por por dios por favor ay si buena me salió otra buena me salió otra solamente nos falta una sola cosita de esa para poder obtener el criminal solamente nos falta una sola vamos a darle dos giros de 19 y vamos a darle dos de 79 porque yo sé que me va a salir con dos giros de 79 1 2 estoy muy salado estoy súper salado la verdad que estoy súper salado súper salado súper salado miren ese niño es mongolito no hay hay hallamos por los 2000 a mi novia me va a matar cuando va que le gaste todos los diamantes aleja me va a matarlo vamos a darle ya la mochila selección rápida porque boca hay muchos no no aleja me va a matar chicos aleja me matar se lo juro que me va a matar cuando vea que le gaste todos los diamantes y que no le saque ahí lo colega me va a matar pero bueno yo le recalgo más diamantes como quiera porque soy un besito free fire el mejor del mundo este juego ya no me está no me está gustando ya este juego ya no me está gustando loco no 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 otro giro y después le damos allí bueno otro más es que sea muy rápido lo que sea muy rápido demasiado rápido pasa por ahí eso es una estafa óigame esto mira esto es una completa estafa garena ya me caen mal la verdad que me caen mal todos ustedes me caen súper mal no 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 aleja me a matar chicos y no te creo no se lo creo no 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 se lo creo chicos no le puedo no lo puedo creer oiga me estábamos cerca y no nos salió estamos su hay loco no 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 cinco mil diamantes en este criminal no lo puedo creer cinco mil diamantes en un criminal chicos no lo puedo creer que voy a gastar tantos diamantes sacándome un pinche traje que ni me lo puedo poner en la vida real no 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 lo conozco vamos a abrir aquí selección rápida y vamos a darle rápido porque sé que no me va a salir nada aquí no sale nada en esta cosa uno gasta todos sus diamantes y aquí no sale nada ay 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 no me estoy muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz no 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 chicos no me gusta esto no me gusta para nada los cinco mil diamantes lo gastamos en este pinche traje tan feo porque está muy feo no cinco mil diamantes no aleja me va a matar aleja me va a matar chicos me va a desgranar la cabeza pero no importa si hay que recargarle más diamantes se lo vamos a recargar ay 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 no 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 necesitas más diamantes aquí ya solamente me quedan estos giros y si no me sale va a haber una segunda parte porque tengo que recargar por ahí y no quiero que el vídeo sea tan largo es va a haber una segunda parte del vídeo bueno va a haber una si va a haber una segunda parte porque no me salió la cosita en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno no te creo no lo puedo creer no lo puedo creer no es que no es que no lo puedo creer es que no lo puedo creer al último giro me salió holgan ya ustedes pueden ver si es cierto que esto es una completa estafa al último giro me salió al último mire al último giro me salió eso es una estafa pero igual ya tenemos el criminal rojo en esta cuenta chicos le voy a mandar mensajes le voy a decir miramos ya te saca el criminal luego mandar un capture a simio y que sean los diamantes y luego le voy a decir lo que ella me puso aquí en los comentarios ya ustedes saben vemos hasta la próxima y cuídense mucho